Aloha chicos, bienvenidos una semana más al canal Hoy estoy súper contenta porque vuelvo a traer vídeos de recetas Y sabéis que me encanta Y es que, a ver, la vuelta después del verano Se me ha hecho difícil en cuanto a alimentación Porque, a ver, ¿quién no en verano toma helados y cosas azucaradas? Y más estando con sus padres y con sus abuelos Que al final te compran esas cositas tan ricas de panadería Y he de decir que ahora, a septiembre, se me ha hecho un poco cuesta arriba El volver a coger hábitos saludables Y este vídeo lo estoy haciendo para inspiraros a vosotros Y para inspirarme a mí misma por las mañanas En que me puedo hacer desayunos que son ricos Que son dulces y que son súper saludables Porque no llevan ningún tipo de azúcar añadido Esto no es muy típico en España Pero aquí en Reino Unido lo he visto en muchísimas cafeterías En muchísimos sitios Y está muy bueno Al principio da como un poquito de cosa porque no estamos acostumbrados Los desayunos constan prácticamente de tres ingredientes Uno, que es el principal, que es la fruta Aquí tenéis una gran variedad de fruta Dos, algo que sea como una especie de mantequilla En este caso tengo mantequilla de cacahuete Crema de tahini, que es de sésamo Y para otra alternativa que está muy buena Es queso en crema La opción saludable sería utilizar un queso vegetariano Hecho de leche, porque los ingredientes al final son leche Y sal Y poco más Y la opción vegana Que no es tan saludable Pero que justifica éticamente El que no quieras tomar leche Es un queso vegano en crema Que obviamente los ingredientes no son los mismos Por eso es mucho más procesado Pero yo entiendo que si tú en tu posición No quieres tomar leche Por toda la cadena que hay detrás Es una buena opción para el desayuno En cuanto al pan Lo bueno sería que buscaseis un pan Que sea lo más integral posible Yo en este caso, en el Lidl Encuentro este pan de centeno Que está muy bien Que al final es centeno integral Con masa madre integral Agua Semillas de girasol Y luego lleva un poquito de azúcar Pero bueno, un poco de levadura Un poco de sal Lo único que hay que acostumbrarse al sabor Yo la primera vez que lo probé No sabía dónde O sea, no sabía qué hacer con el pan Pero luego lo probé como con aguacate Empecé con aguacate Y después le fui añadiendo cosas, cosas, cosas Y ahora me encanta incluso solo Y luego ya como para completar el desayuno Y echarlo así como un poquito más de decoración Tenemos cosas como cacao Que es cacao puro Canela La del Mercadona Y estos son semillas de lino triturado Con un poco de sésamo Frampuesas Y arándanos Eso Puedes usar otro tipo de semilla Pero las semillas de lino Son muy altas en omega 3 y omega 6 Y eso es muy bueno para los que no comemos pescado Bueno y dicho todo esto Voy a empezar tostando el pan Lo voy a preparar Y ahora os cuento cómo los hago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!